plaza de armas la lara estamos por el centro y podemos ver a miguel grau un icono atrás está la iglesia esta estructura que ven acá le llaman el titán y es muy conocida el antiguo sin entalar la placita tiene unas tres cuadras limeñas porque acá las cuadras son mucho más chicas tres cuadritas de casa en una cuadra ya así que ahí incluso pueden ver al fondo me encanta porque se ha modernizado bastante se han ordenado bastante vengo después de cinco años a talar y es notable su cambio centro de salud antes bueno hace 20 años que yo vivía acá lo único que encontrábamos eran motos petrolera hace cinco años ya habían autos lo bueno que todo cambia todo ha mejorado para bien la gran mayoría ya se ven más autos en y por otra parte es bueno y por otra parte es malo no la contaminación ese parquecito de rosa es a alameda corredor no sé cómo le llamarán es muy bonito ahorita nos vamos para el alto tenemos que continuar a tumbes saludo gente y no se olviden de suscribirse al canal dejar su like dejar algún comentario ahorita estoy de pasadita en talara tengo que ir hasta un beso pero al retorno voy a tomarme el tiempo de grabar un poquito más algunos lugares lo que sí estoy comiendo pero muy rico